Me liberé, me liberé Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de fe, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de auria y saco